¡Bienvenidos, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy haremos algo muy especial. Imaginaos que todo eso que sentís cuando jugáis con el Real Madrid lo pudieseis sentir cada vez que conducís. Pues eso es lo que vamos a hacer. Cada uno me vais a ayudar a crear un Audi respondiendo a preguntas sobre cómo es jugar en el Real Madrid. Empecemos por lo básico, el modelo. ¿Cómo definirías tú al Real Madrid esta temporada? Bueno, sobre todo este año, pues un equipo muy fuerte y muy valiente, ¿no? Muy bien, pues yo creo que este modelo es para ti. ¿Qué tal? Me gusta. Bien, ¿no? Me gusta muy bien, sí. ¿Qué se siente cuando saltas al campo? Se siente mucha adrenalina y a la vez mucha irresponsabilidad. ¿Qué te parece el RS7? Está espectacular. Vamos a irnos al color. Por favor, ¿con cuál de las tres equipaciones de este año te quedarías? Me gusta mucho la de color negro. Bueno, el blanco es mi preferido. Fíjate en las llantas. En el campo, ¿cómo llamas la atención a un compañero para que te la pase? Yo creo que en este tema no hay que ser discreto, ¿no? Sobre todo lo que hay que hacer es siempre dar apoyo al compañero. ¿Qué tal si probamos estas? Ahora mucho mejor. ¿Qué crees que prefieren los madridistas? ¿El juego vistoso, sofisticado o el juego directo? La gente que va al estadio y le gusta que los jugadores hagan cosas que llamen la atención. Hombre, yo creo que así se van a fijar bastante en ti, ¿no? Sí, sí, lo está dejando increíble. Cuando tienes a casi 100.000 personas observándote, mirar arriba te asusta o te anima. Pues quizá te asusta un poco, ¿no? Pero yo creo que lo que se siente es especial. Bueno, este coche necesita techo panorámico. Con algunas vistas que tiene Bernabéu, el techo viene perfecto. Vamos a pasar al interior. Está bonita, sí. Keylor, mira, tu volante ya tiene levas de cambio. Así puedes hacer magia con las manos también aquí. Bien, bien, muy bien. Siguiente pregunta. ¿El ambiente en el interior del vestuario es cálido, distendido o es de máxima concentración? Yo creo que es muy importante que sea de máxima concentración. ¿Disfrutas más con un partido cómodo o con uno de máxima exigencia? Los de máxima exigencia siempre son partidos bonitos, son los partidos que la gente va a recordar más. Justo antes de empezar el partido, ¿qué te funciona mejor para concentrarte? ¿Dejarte envolver por el ambiente o música a tope? Al principio me gusta escuchar un poquito de música y sobre todo es escuchar también lo que hay en el ambiente, hablar con los compañeros. Pues creo que el sistema de sonido, van a no luxen, te va a venir perfecto. Bueno, pues ya lo tenemos. ¿Qué os parecen los coches que hemos configurado? Muy bonito. Para ir a entrenar yo lo recojo a él y cuando vamos de paso de familia que él pase por mí. Casi cabemos todos con los niños, así que fenomenal. Buena elección, Nacho. Muy bien. Feliz día. Buena por tu coche. Igualmente. Buena por tu coche. 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 Gracias.